Y si hablamos de videojuegos, no podemos hablar de otra persona que no sea Rodrigo Alain Fernández. ¿Cómo anda? Todo bien, por suerte. ¿Cómo estuvo su semana? Bien, bien, movidita, moviéndome por varios lados. ¿Cómo ha estado el mundo de los videojuegos? Movido y con buenas noticias, tanto a nivel internacional como nacional. O sea, tenemos lanzamientos locales y tenemos lanzamientos del mundo en general. Exactamente. Bien, arrancamos con todo y nos metemos de lleno en el mundo de los aliens. De Aliens, exactamente. La saga de películas que conocemos del famoso director Ridley Scott. Tiene un nuevo videojuego que se llama Alien Isolation, que viene a ser aislamiento en español. Que es del género survival horror, que es supervivencia de horror. Ese nombre te digo que es una poesía. Y lo que estamos viendo es el tráiler con algunas frases aisladas de gente que hizo una revisión. Por ejemplo, me asusté hasta las patas, más o menos la traducción de la frase en inglés. Y uno está en esta nave, solo con el famoso octavo pasajero de la saga de películas. Tu tripulación ya murió o está en proceso D. Y uno tiene que recolectar recursos y tratar de mantenerse vivo mientras escapa de nuestro querido bicharraco xenomorfo, como creo que se le llama a la raza de esto. No, realmente es una película de terror. Es una película de Alien. Es revivir la película de Alien. Entonces, la saga no ha tenido, o sea, tuvo como un pequeño problemita hace poco. Porque lanzaron un juego hace un tiempo que se llamaba Aliens Colonial Marines, que uno cumplía el rol de un marine, o sea, una especie militar, para matar a Aliens, etcétera, etcétera, que no pegó en la estética emocional, digamos, del juego y, mejor dicho, de la franquicia. Porque Alien, uno lo asocia con esto, con los bichos, con el terror y no sé qué. No con la acción. Entonces, al irse para el lado de la acción fue que la rana y dijeron, no, no, vamos de vuelta al origen y hicieron este juego pensando en que, no, no, vamos a apelar a lo que hizo buena la primera película y jugar con eso. Bien, contame, ¿para qué tipo de consola es el juego? Para las consolas de última generación, o sea, PlayStation 4 y Xbox One. Y también para las anteriores. Si no me equivoco, también salió para Play 3 y para Xbox 360. Pero es más disfrutable en las más nuevas, justamente por la fidelidad visual, el sonido, etcétera. Entonces, si querés realmente estar adentro de la nave. Realmente tiene una definición brutal. Si querés sentirte como la, este, creo que era agente, agente Replay, sobreviviendo de vuelta en la nave. Y es un juego en primera persona. Exactamente. Si no me equivoco, creo que es una protagonista incluso. No sé si es Replay mismo, como era el personaje de Sigourney Weaver, pero de cualquier manera es, este, creo que es un personaje femenino. O sea, lo que, si yo juego, lo que veo es, este, como si yo, mi personaje estuviera parado, este, ¿no? No me veo de afuera. No, no, ves los pasillos, ves todo, ves tus manos ahí en el video. Ahora no lo estamos viendo, pero cuando vieron el video, se veían las manos del personaje como que salían de pantalla. Ahí vemos que está como levantando un radar y que se le vino la línea encima y se le acabó la suerte, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué recursos puedo encontrar para sobrevivir? Bueno, el radar es uno. Sí. Puedes encontrar seguramente herramientas básicas de, 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 que pueden haber en este tipo de géneros o en naves espaciales, como puede ser, este, una, este, ah, en inglés se llama el crowbar, nunca me sale en español. Pero es tipo, este, herramientas ya sea, este, llaves inglesas o incluso algún arma, un rifle de plán. Y también, o sea, el fin es defenderte de los aliens y matarlos. Claro, o matarlos o escapar de la nave y zafar de eso. Es un poco, la idea, por lo menos el género en particular, se destaca porque el protagonista no tiene las herramientas necesarias como para, este, sobrevivir elegantemente. Entonces tiene que manejar esos recursos. Rebuscarse. Claro. Y a la hora de jugar es difícil, o sea, la operativa. Es un género que se presta para que sea particularmente difícil y además de estar, este, sumamente atento a lo que se está haciendo. O sea, no lo podés tomar a la ligera. Tenés que estar jugando concentrado. Concentrado, enfocado, porque si no te salta el bicho de la nada y fuiste. O sea, realmente logran sorprenderte. ¿Y cómo vas pasando pantallas o no? ¿Es como la misma pantalla? No, creo que, o sea, muchas veces este tipo de juegos lo que tienen es, seguramente, por lo que tengo entendido, o es una estación espacial o es una nave espacial, lo que seguramente es las distintas secciones de la nave dividan en capítulos si se quiere la narrativa. Pero no necesariamente es pantallas como las conocemos en el estado clásico de Mario, por ejemplo. Claro, claro. Esto seguramente es toda la misma ambientación y se darán distintos eventos a nivel de historia que gatillarían a decir, bueno, terminó un capítulo y pasamos a otro. Bien. Así que es un juego que se lo podemos recomendar a todos aquellos fanáticos de los aliens y fanáticos del suspenso y del horror, como decir. Sí, si se quieren asustar un buen rato tienen para jugar ahí. Para jugar un sábado a las 2 de la mañana solos. Sí, con el home theater al mango, o los audífonos mejor, para estar más ambientados, o las luces apagadas y asustarse un poquito. Buenísimo. Bien, cambiamos la página rotundamente, ¿no? No, vamos a otro lado. Como se dice en los noticieros, cambiamos drásticamente el perfil informativo. Muy bien. Porque vamos a hablar de Disney. Vamos a hablar de Disney porque Disney, en la última serie de juegos que ha sacado para consolas, ahora está sacando sus versiones para PC en un paquete nuevo en Steam. Steam, como hemos mencionado antes, es esta plataforma de distribución de videojuegos de forma digital. Lo que estamos viendo en pantalla en realidad son escenas del juego Epic Mickey 2, que en realidad el personaje que vimos ahí se parece a Mickey, pero no es Mickey, es Oswald, el conejo de la suerte, que es un dibujito aún más viejo de Disney. Y un poco quise destacarlo con este juego en particular porque yo jugué el primero en su momento, el segundo salió hace un par de años y ahora recién está saliendo de vuelta en PC. Y lo que tiene a favor es que juegan en lo que sería un ambiente nostálgico de las primeras versiones del parque de Disney original de California. Entonces, por los que han tenido la posibilidad de ir a los parques, van a recorrer lugares que les recordarán justamente el parque. Magic Kingdom, Tomorrowland, todos esos lugares están representados. Y la idea en realidad de la saga Epic Mickey en particular es, hace mucho guiño a lo que es la historia de Disney. Por eso también está este personaje, Oswald el conejo de la suerte, que es un personaje que existía antes de Mickey incluso. Solo que Disney recuperó los derechos hace muy poco y por eso está diciendo, tenemos a Oswald de vuelta, vamos a ponerlo en todos lados. Y aprovecharon este juego y esta saga de juegos justamente para volver a pasar un poco por la historia de todo lo que es la casa del ratón que conocemos. Rodrigo, pasar, o sea, que el juego que es de consola pase también a hacer un juego de PC, que es de alguna manera masificarlo. Lo puedes interpretar como una forma, sí. Porque lo que suele llamar, en la jerga se llama porting, porque porteas de una consola a otra o de una plataforma a otra. Y estás ampliando el público. Hay veces que juegos son más difíciles de portear que otros. Solía pasar, por ejemplo, si tenías un juego de Wii, que era una consola que dependía de movimientos, pasarlo a PC era casi imposible. O pasarlo directamente a las otras consolas, porque eran todos con controles, era casi imposible por, justamente, no tenías un dispositivo que te percibiera los movimientos. Entonces, esa es una de las razones a veces por las que descartás hacer un port. Pero en estos juegos que son más clásicos, ya que se pueden jugar con un gamepad o con un teclado y un mouse, es una buena idea aprovechar la bola de decir, bueno, si no nos cuesta, es muy caro, porque también tiene un costo pasarlo de una plataforma a otra. Si no, no, es muy caro, hagámoslo, porque aparcamos un público que no... ¿Es un público distinto al de PC? Sí, y es más exigente. ¿En qué sentido? Es interesante lo que hizo Disney, porque Disney comúnmente está más asociado a cosas más infantiles, si se quiere, es más Nintendo en esa actitud. PC ya es más para jugadores, más como que les gustan más, digamos, cosas más adultas. El juego de Alien, por ejemplo, funcionaría muy bien con un público de PC, que no me sorprendería que salga en la plataforma de PC. Pasa que PC se está volviendo cada vez más amplio y está pasando que gente está intentando meterse con otras demográficas dentro de la plataforma de PC. Pero es más quiquilloso a veces en un público. Entonces, no es tan fácil tampoco instalar un juego de PC y saber qué va a andar de una, como puede pasar con una consola. Vos en la consola ponés el juego y anda. En el PC capaz que te falla una cosa, no te andan bien los gráficos, te falla el sonido o alguna cosa así. Entonces, esa es como la primera restricción. Se corren más riesgos. Es como la primera restricción. Entonces, el usuario que juega mucho juego de PC seguramente ya es un gran conocedor de la tecnología en general. Entonces, por eso es como un usuario sin siquiera un poco más quiquilloso, por decirlo de una manera. Y bueno, aparte de Epic Mickey, que lo veíamos ahí en pantalla, estaban juegos de Karts, juegos de Toy Story, juegos de, no sé, muchísimas franquicias de Disney que solían estar en consolas y las trajeron a PC. ¿Cómo puedo encontrarlos? En Steam, si ustedes ya tienen descargada la plataforma Steam o directamente, ¿cómo es? Creo que es steampower.com, que es la página de la tienda de Steam de forma, a través de sus navegadores. Si no me equivoco, y no dudo que siga estando así, durante todo el fin de semana van a estar como un cartel enorme de tipo Disney largos juegos de PC, descarguenlos acá. Y están promocionándolos porque justamente como hicieron una panzada de juegos nuevos, es esa forma de decir, bueno, llegamos a Steam. Como llegamos a Steam, queremos que vean todas nuestras cosas disponibles. ¿Son gratuitos? No, no. Estos son pagos. Además, por ser portes de juegos de consolas, que los juegos de consolas son pagos, es, sin lugar a dudas, son juegos pagos. Están a menor precio porque la mayoría tienen sus añitos. Por ejemplo, ¿cuánto? Epic Mickey, como en su momento salía a 60 dólares, porque era un juego de consola recién salido y ese es el precio más o menos que se maneja. Ahora está a unos 15 dólares, más o menos está. O sea, hay una reducción importante del precio. Pero como la distribución es digital, no les cuesta en realidad a Disney producir una caja como para que la gente lo tenga. Y si hablamos de Disney, ¿hablamos de público infantil o no tenemos por qué? Hay para todos los gustos de los juegos que están presentados. Epic Mickey en particular puede funcionar para un público infantil, pero como hace mucha referencia a la historia de Disney, puede tocar... Claro, tenés que necesitar conocer esa historia. Claro, te puede rendir como... O sea, como un chico te puede funcionar como un juego de plataforma divertido, pero si sos ya adulto, ese es el toque nostálgico que te da de recorrer toda la historia de Disney desde su inicio. Bien, contame de qué se trata Dinner Dash. Dinner Dash es otro juego del que vamos a estar hablando, que es un juego móvil para iOS y Android, que en realidad es una franquicia que ya tiene varios años en la vuelta del publisher Play First. Y de hecho... ¿Qué es eso? Traducime. Play First, o sea, un publisher... Vamos, primero, por favor. Publisher, viene a ser el distribuidor. Sí. Un distribuidor de juegos no necesariamente es el desarrollador. Entonces, este distribuidor llamado Play First ya tiene esta franquicia de Flo, la chica que maneja el Dinner Dash, o Dinner Dash, como lo conocemos nosotros, que es manejar un restaurante. Decirle a la gente dónde se tiene que sentar, tomarle los pedidos, de tal manera de hacerlo en tiempo y forma para que te puedan pagar bien, dar propina, y no se irriten y se vayan. Lo tenés que administrar en un restaurante. Bueno, administrarlo, atenderlo, todo. Ahí va. Y, bueno, volviendo al tema del distribuidor y el desarrollador. Distribuidor Play First, que son estos que salió al principio del video, los desarrolladores más importantes de esta franquicia es un estudio uruguayo. Esta versión no, pero las primeras versiones del Dinner Dash y otros tantos Dash, porque se volvió como una franquicia la franquicia Dash, es el estudio uruguayo Kev Sensei, del que hemos mencionado por arriba a Álvaro González, que ha estado presente en alguna de las charlas promocionadas. Y, como lo vi en la tienda, me pareció como un guiño al estudio uruguayo que ha trabajado tanto en esta franquicia. Que estaba atrás de este juego. Contame cuál es el atractivo de este juego. Este público en particular, y acá estoy citando a Álvaro, para mujeres mayores de 40 años es el público objetivo. Hay una demográfica periférica que le interesa también este juego en particular, pero está muy orientado a esa demográfica que les interesa mucho este género. El género llamado Time Management, de manejo de tiempos. Puedes tener desde, como que afiura cada un restaurante, o podes tener un salón de belleza, un hotel, un, este, lo que fuere. Por eso también se recurre a que el personaje principal es una mujer, es como independiente, y como que tienes manejado. Y este público, ¿no? Este tipo de público, estamos hablando de mujeres, de mujeres de 50. ¿Dónde juega? O sea, a través de Facebook, a través de... En su momento, Play First jugaba mucho en PC, o sea, tenía... Cuando todavía no existía, ni por asomo el iPhone, Play First trabajaba mucho con PC, con un modelo que era, vos te descargabas el juego y podías jugar una hora gratis, y después te decía, bueno, ahora paga. Y los precios no llegaban, creo que a 30 dólares, eran también de precio liviano. Pero era un modelo que funcionó mucho en PC, la jugaban, justamente, este público lo jugaba en PC. No era, este... en consolas ni nada de eso. Ahora, con la llegada de los móviles, Play First y los dos tantos publishers que se manejaban de esta forma, ampliaron la cancha y dijeron, vamos a irnos a Móvil y tenemos que replantearnos algunas cosas, repensar el modelo de negocios y otras cosas más. Y bueno, acá vemos la franquicia clásica de ellos, llevada a Móvil. Claro, yo me pregunto, ¿cómo se entera, no? Este margen de público, ¿cómo se entera que existen estos videojuegos, no? Por último, los adolescentes... Esto, seguramente, de ahí Álvaro me sabrá decir mejor, manejan mucho, manejaron en su momento mucho la publicidad por Google. Claro. O sea, que vos estabas bollando una página y te parecía acostado, venía a jugar Dine Dash, y ahí entra vos. Y ahora, con las... Propaganda, no. La tanda de... Los ads de Facebook y también ads de Google, la gente se entera de estos juegos, ya sea dentro de Facebook o dentro de navegación en general, como puede ser una página web que al costado te dice... ¿Y es un juego así como para pasar un rato del tiempo? ¿Estoy en la espera del dentista? ¿O es más de...? Tiene que estar un poquito más quieto, por lo menos una pantalla, un nivel, te puede llevar cinco minutos si es un nivel más avanzado. Por lo menos el modelo clásico que recuerdo. Quizás esta versión lo hicieron más dinámico y más de ese tipo de sesiones de juego más cortas. No me sorprendería que lo hicieran considerando que es otra plataforma, otro tipo de juego y otra dinámica. No me sorprendería que lo hicieran más rápido. ¿Y está para Android y para iOS? Para Android e iOS, sí, sí. Buenísimo. Seguimos hablando de juegos móviles y vamos a hablar de un juego que realizó un estudio uruguayo. Ahí va. Vamos a volver a hablar de estudios uruguayos y esta vez del estudio amigo Batoví. El estudio Batoví sacó un juego, se quisieron sacar las ganas y probar suerte con el género Endless Runner, que es el de correr infinitamente hasta ganar un puntaje alto, que se llama Cookie Glutons Run. Es un juego simple. Ellos mismos te dicen es un juego simple, nos queríamos justamente sacar las ganas de poder hacer un juego así rápido y a ver qué pasaba. Y son unos simpáticos monstruitos que quieren comer galletas y van ganando puntos justamente al recolectar las galletas. Tienen la capacidad de hacer un doble salto cuando agarran una galletita de chocolate y para hacerlo más interesante podés apagar la luz y se te vuelve más difícil el juego. Pero es sumamente simple. Ellos están con estas ganas de a ver qué pasa y bueno, vos ves que arrancás con un monstruito, se te van sumando monstruitos a tu corrida y si te golpeás o caes en algún obstáculo, un monstruito se te cae y si te queda el último monstruito y te comiste un obstáculo o perdiste, tu puntaje alto fue tanto, compartilo con tus amigos. Es un poco de humor. Son interesantes este tipo de juegos así, no quiero decir simple porque la otra vez no me songaste, pero o sea, como si... No, creo que no era la razón, si fue simple, creo que fue básica la palabra. No, no, si que era peor, sonaba peor, tenés razón. Claro, cuando en un momento donde la tecnología y la de su que y la de la HD y la definición y las cantidades de cosas que se pueden hacer, igual sigue siendo interesante este tipo de juegos, o sea, siempre hay público, hay otro público y otras cosas, sin embargo, de cualquier manera, ellos lo que aprovecharon mucho es probar una mecánica ya conocida, o sea, correr infinitamente esquivando obstáculos porque lo hemos visto en millones de otros juegos de la vuelta. Sabemos que funciona. Claro, sabemos que funciona, vamos a darle un toquecito nuestro a ver qué pasa, a ver cómo nos va y probaron con una estética 3D que están dominando cada vez más y probaron unos monstruitos simpáticos a ver qué pasa, entonces lo tomaron como ese experimento y como bien decís, no tiene por qué ser todo hiper detallado, hiper en alta definición para ser atractivo y acá en Uruguay en particular todavía no contamos con presupuestos como para poder hacer ese tipo de desarrollos. De todos modos, ¿cuánto lleva a realizar un videojuego? o sea, ¿cuánto lleva a realizar un videojuego? Esto les puede haber llevado poco, les puede haber llevado entre uno y tres meses como mucho porque de vuelta es un estudio que ha tenido mucha experiencia, es un estudio que tiene experiencia incluso trabajando en Ceibal, como en su momento hablamos del estudio Trojan Chicken que tenía varios juegos en Ceibal, ellos también tienen mucho recorrido en Ceibal y hace poco también usaron un juego para el Mundial que se llamaba Pixel Cup que era unos macaquitos pixelados jugando fútbol que para los que vieron el montaje nostálgico del FIFA les va a hacer recordar a las primeras versiones del FIFA. Estaba buenísimo ese juego, entonces es gente que tiene experiencia, gente que domina mucho la industria, es uno de los estudios que tiene más historia en el país, entonces cada tanto pueden hacer juegos enormes y súper complejos como pueden hacer esto para decir perfecto, vamos a probar esta idea sin arriesgarnos mucho vamos a ganar la gana. Bien, es un juego para móvil? Para móvil, a diferencia de tantos otros que hemos dicho antes, este no es gratuito, este sale un dólar y tenés ahí para Android y iOS o no? iOS nada más, Android no sé si lo sacarán todavía porque después es nuevito, es joven? Es nuevito, tendrá una semana como mucho Ah, pero sí, recién salido del horno. totalmente. Y está, por ahora parece que les está yendo más o menos bien porque han tenido feedback, les han comentado a otros colegas cómo les fue con el juego y todo lo demás. Pero sí, dijeron vamos a sacar una gana, lo vamos a hacer y después no me sorprendería que reiteren sobre la idea y digan bueno, ahora lo vamos a hacer un poquito más complejo o vamos a hacer otra cosa con los monstruitos o lo que fuere. Pasa eso, ¿no? Como que se saca una versión y después se va adaptando a lo que pide el público. Sí, hacen ese tipo de cosas. Además, para iniciar un poco el riesgo, ¿no? Porque uno va a hacer una cosa enorme y... Claro, vas probando el mercado. sí, sí. Bien, bueno, me encanta que todos los viernes nos traigas novedades de estudios y de productos uruguayos, ¿no? Sigan produciendo, Está buenísimo. No, está buenísimo porque uno dice el mundo de los videojuegos y como que te imaginas que todo pasa por Estados Unidos, Japón, Japón, claro, y acá tenemos realmente realizadores muy buenos. Hay mucha movida. La semana que viene es más porque hablé con unos colegas argentinos pero como ya tenía armado lo de esta semana les dije te dejo para la próxima pero también, o sea, la región está teniendo cada vez más movimiento. Entonces, está muy bueno destacar que la región de Latinoamérica tiene un foco de desarrollo importante. Lo puedo mostrar mejor y si no, o sea, mejor dicho, si ustedes son de la región o son uruguayos y están haciendo juegos avísenme, lo hablamos acá, lo vemos, pues está bueno. lo que decimos siempre, ¿no? Todos aquellos que tengan sugerencias, que tengan preguntas, bueno, que nos quieran pedir que hablemos de algún juego en especial o lo que sea. Sí, sí, sí. Rodion bajo F. Ya me lo sé. El Twitter. Ya me lo sé. Ay, memoria. Ese es mi Twitter. Y ahí, bueno, consultas que tengan para Rodrigo son bienvenidas. Sí, bienvenidas totalmente. Así que, ya saben, gracias ahí, me pusieron en el Twitter. Rodion bajo F. Me preguntan, me consultan, me dicen, che, hay unos uruguayos en tal lado haciendo otra cosa, hay unos argentinos, hay unos colombianos, hay un no sé qué, es la premisa de un chiste, falta decir que aparece un gallego y se termina el chiste. Pero, bueno, ya saben, me avisan, considerando que somos de habla hispana, está bueno que justamente sepan que hay desarrolladores en la vuelta de habla hispana porque también suele pasar que todo está en inglés o todo está en otro idioma. Algunos dominamos el lenguaje, otros no, entonces está bueno bajarlo a tierra para que lo podamos entender todos. Buenísimo, Rodri, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana, nos vemos. Gracias por venir. Gracias por venir. ¡Gracias!